y a www.com Damos en caballeros, por favor demos la bienvenida a mi invitada Liv Morgan Liv, tu ex amiga Ruby Ryder ha tomado mucho crédito por tu crecimiento profesional y personal ¿Cómo puedes hablar de ese ataque tan espantoso de ella y ataque a tu personalidad? Charlie, yo estaba muy emocionada tanto como todos los demás cuando vi a una de mis amigas más cercanas regresando luego de luchar contra una lesión yo estaba tan sorprendida como todos los demás y todas las demás cuando apareció Ruby Ryder y en ese momento las emociones que yo sentí una avalancha de emociones cuando ella la vi salir para celebrar mi victoria conmigo fue uno de los momentos más grandes de mi carrera de los mejores pero entonces Ruby traicionó mi confianza y lanzó mi amistad a un lado como si significara cosa alguna como si no valiera nada ser traicionada por alguien en quien tú crees con todo tu corazón eso es suficiente para romper a cualquiera para destrozarlo mentalmente y no hace mucho tiempo eso hubiese acabado conmigo mentalmente pero yo no soy esa perrita atada a una cuerdita que describe Ruby Ryder yo he encontrado un hogar en mi propia piel dentro de mi propia piel con el poder de mirar al futuro con los ojos abiertos y Charlie en mi futuro yo estoy dando un paso al frente dentro de esa cara de eliminación para eliminar a Ruby Ryder de ese combate dentro de la cámara y yo paso adelante a un combate por campeonato en Wrestlemania ¡Gracias!